A tres horas de Lima, por rutas montañosas y sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, se ubica San Andrés de Tupicocha, distrito huerochirano de hermosos paisajes, cultura viva y gente emprendedora. Lugar ideal donde se desarrolló el tercer concurso de negocios rurales inclusivos, Jaco Buñay, no Ajayatay de Foncores. Hoy día estamos organizando la tercera feria de emprendimientos rurales para nuestros usuarios de acá de Tupicocha y se van a presentar 12 emprendimientos, asimismo los emprendimientos ya que han ganado en los anteriores procesos, están exhibiendo sus productos elaborados para ver cómo están los avances, entonces vamos a tener la oportunidad de ver cómo estamos encaminando los negocios rurales inclusivos acá en el distrito de Tupicocha. Crianza y producción de gallinas y de huevos, artesanía textil, plantones de frutales, crianza de cuyes, son algunos de los nueve emprendimientos rurales que ganaron fondos concursales del proyecto Jaco Buñayatay de Foncores, en el distrito de San Andrés de Tupicocha, en Huarochirí. Estas iniciativas de pequeños productores organizados en grupos de interés obtuvieron 67.500 soles al ganar el tercer concurso de negocios rurales organizados por Jaco Buñayatay. El concurso realizado el pasado jueves 13 de octubre en la plaza de Tupicocha, se inició con un pasacalle. El alcalde Teodoro Rojas Melo dio la bienvenida junto a David Risse, presidente de la comunidad campesina y del núcleo ejecutor central Tupicocha, José La Torre de Pensión 65, Cecilia Medina de la oficina de enlace MIRIS, Región Lima, y Carlos Herrera Santibáñez, representante de la dirección ejecutiva de Foncores, quien inauguró el evento. El Comité Local de Asignación de Recursos CLAR estuvo integrado por el alcalde, un representante de Foncores, Agrorural, Gobernación y del NET Tupicocha. Seleccionó a los nueve planes de negocio luego de su sustentación en acto público. El alcalde Teodoro Rojas destacó el aporte de Jaco Buñay por la introducción del riego tecnificado y los abonos orgánicos, tecnologías que elevan la productividad de la tierra. Y valoró además el trabajo articulado con el gobierno local, agrorural y las escuelas de campo de agricultores que promueve la FAO en el distrito. A la fecha, la inversión del proyecto Jaco Buñay Noa Hayatay en San Andrés de Tupicocha asciende a un millón 520 mil soles con el fin de buscar la inclusión económica sostenible de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema.